Un puesto por mi amigo acá a la derecha Compartimos escenarios Compartimos escenarios muchas veces por el chino Chino, ¿podemos? A ver si van con el estribillo Chino, ¿podemos? Chino, ¿podemos? Chino, ¿podemos? Un puesto por mi colleagues Compartimos escenarios Chino, ¿podemos? Chino, ¿podemos? Chino, ¿podemos? Chino, ¿podemos? Chino, ¿podemos? Chino, ¿podemos? ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video